¡Todo el mundo listo! ¡Vamos allá! ¡Que comience la megabatalla de baile de la familia Miliki! Nuestros participantes son... ¡Mamá! ¡Abuelo Miliki! Y... ¿Miliki Junior? ¡Nunca había visto unos pasos de baile tan extraños! ¡Es que tu hermanito no está bailando, Susanita! ¡Tiene que ir al baño! ¡Siéntate enseguida, siéntate! ¡Siéntate enseguida, siéntate! ¡Siéntate enseguida, siéntate! ¡Siéntate enseguida, siéntate! ¡Si te duele la grifita, tengo un truco que es genial! ¡No necesitas el pañal! ¡Siéntate en el orinal! ¡Siéntate enseguida! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate enseguida! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Siéntate enseguida, siéntate enseguida! Siéntate enseguida y todo pasará Tu hermanita y tu hermanito de tu mano aprenderán Diles tu pequeño truco, hay que usar el orinal Siéntate enseguida, siéntate Siéntate enseguida y todo pasará ¿Te gusta esta flor, pequeñín? No tienes por qué avergonzarte, mi Licky Jr. Todos estornudamos, incluido yo, aunque no te lo creas Tengo un defecto en la nariz que es muy molesto Que me sucede igual en Vigo que en Madrid No sé por qué cuando me pongo muy nervioso Me da un picor irresistible en la nariz En el colegio hay un examen importante O por las notas me regañan mis papás Me da enseguida ese picor tan excitante Que por desgracia siempre me hace estornudar ¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! El otro día conocí a una chica guapa Y de inmediato la invité a pasear Pero la chica se marchó muy asustada Cuando me vio de aquella forma estornudar Si en un partido de mi barrio soy portero Y en un avance el delantero va a chutar Me da tan miedo cuando chutan a la puerta Que meten gol porque me pongo a estornudar ¡Aquí! ¡Ay, cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Ah, no lo puedo resistir! ¡Cómo me pica la nariz! Si voy al cine y hay película de miedo Pues de vaqueros y se empiezan a pegar Cuando termina la función estoy yo solo Pues me la paso sin parar de estornudar El otro día me invitaron a un programa Donde mi ingenio yo debía demostrar Me preguntaron si sabía alguna cosa Y yo les dije que sabía estornudar ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! ¡Cómo me pica la nariz! Ya no lo puedo resistir ¡Cómo me pica la nariz! Susana ¡Ah, ah, ah! ¡Papá, ah, ah, ah! ¡Qué! ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Snusanita es una crack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te toca pequeñini! No te preocupes, Millic y Junior Nosotros te enseñaremos a jugar El pequeño Ramoncito era un niño juguetón Al cumplir los cinco años le compraron un balón En el campo de su barrio era todo un campeón Sus amigos le gritaban dale duro y mete gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Ha crecido Ramoncito y ahora le dicen Ramón Juega mucho ese muchacho de alegría, de emoción Sus jugadas favoritas causan gran admiración Y ha fichado en un equipo de primera división Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón El equipo favorito en el que juega Ramón Va ganando los partidos, puede ser el campeón Y Ramón está contento porque toda la afición Ha pedido que le incluyan dentro de la selección Dale Ramón, dale Ramón Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte para ver si mete el gol Dale Ramón, dale Ramón, chuta más fuerte que eres todo un campeón ¡Ajá! ¡Ala! ¡Qué fotos más antiguas! ¡Ah, mirad! ¡Ahí está vuestra madre cuando era niña! Este soy yo cuando trabajaba como payaso de circo. ¡Qué recuerdos! ¿Estuviste en un circo, abuelo? Sí, Susanita. Pero no era un circo cualquiera. ¡Era el mejor circo del mundo! Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. ¡Pasen a ver el circo! Otro país, otra ciudad. ¡Pasen a ver el circo! Es magistral, sensacional. ¡Pasen a ver el circo! Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! ¡Que alegraba siempre el corazón! ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! ¡Lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría y emoción! ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar. ¡Pasen a ver el circo! Otro país, otra ciudad. ¡Pasen a ver el circo! Es magistral, sensacional. ¡Pasen a ver el circo! Somos felices al conseguir a un niño hacer reír. ¡Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón! ¡Que alegraba siempre el corazón! ¡Jejeje! ¡Parece que Miliki Jr. ha descubierto el reloj! ¡El reloj es muy útil, Miliki Jr. Así sabemos qué hora es! ¡Eso es, Susanita! Pero no es fácil entenderlo. Hay que saber cómo funciona. ¡Yo lo sé! El reloj tiene dos manecillas. La corta da las horas y la larga los minutos. ¡Lo he dicho bien, abuelo Miliki! ¡Requete bien! ¡A ver si Miliki Jr. lo ha entendido! Aprender qué hora es en mi reloj con mi canción. El palo más corto nos dice qué hora es el palo más largo los minutos que tendré. La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las ocho, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto. Una vez más vamos a aprender con mi reloj. La una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto, las siete, las nueve en punto, las nueve en punto, las nueve en punto, las nueve en punto. Las nueve en punto, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto, la una, las dos, las tres en punto, las cuatro, las cinco, las seis en punto. Las nueve en punto, las siete, las nueve en punto, las nueve en punto, las diez, las once, las doce en punto. Una en punto, dos en punto, tres en punto, tic toc, cuatro en punto, cinco en punto, seis en punto, tic toc, siete en punto, ocho en punto, nueve en punto, tic toc, diez en punto, once en punto, doce en punto, tic toc. Dime qué hora es